Música Oye mira, acá se empieza a aparecer la iglesia, que bonita, eh La Basílica Tiene doce torres Claro, no, una mansa Basílica, la vamos a ir a ver ahora Vamos a ver, vamos a ver Y desde aquí, mira, desde aquí aparece ese mural tan intrigante, compañero Picasso, Goya Mira las cosas que se me vienen a la cabeza, o sea Y además, hecho con muy pocos recursos Solamente una brocha y un color negro Y el gallo, mira el uso del color Sí, lástima que es súper frágil, eso está ahí como por mientras Sí, pero aquí va a quedar registrado Sí, verdad Ya, aquí queda registrado El perro ladrando a la luna Así tal vez lo vamos a bautizar Bautice El perro ladrando a la luna Esquina, Copiapó, esquina Nathaniel Cox Para que la gente lo venga a ver Copiapó, esquina Nathaniel Cox Oye, bueno, al parecer este sitio de acá, que vamos llegando a la plaza Estaba tapado con pandereta y todo Y no se veía la iglesia Y ahora aparece Exacto, pero es que vamos a llegar a altas cosas Mira, justo antes de que veamos la plaza quiero mostrarte esta calle chiquitita que se llama Alejandro O sea, mira que bueno, voy a decir, antes vamos a pasar por Alejandro primero ¿Pasamos primero o vamos a pasar por Alejandro primero? Mira, mira ¿Qué te parece? Esta fachada construyó que tiene un valor con Parini Que ojalá se conservara como una joya, digamos Mira, mira qué belleza Esto es arquitectura del principio del siglo XX Cuando esto era, de alguna manera se estaba consolidando un barrio que tenía un tono más obrero Mira qué belleza Que la belleza, muy bonito Para, pero aquí no hay ni una puerta hasta esa de allá O sea, toda esta primera parte Ah, porque se entra por este otro lado Claro, o sea, unas tremendas construcciones Sí, tremendas casas Mira, para acá aparece esta plaza Aquí está La plaza Y la Basílica del Corazón de María, mira ¿Qué tal? Ya, tú me dijiste que me iba a contar de esta Basílica Sí, sí, mira Mira, Comparini, que eso es justo lo que me gusta de este lugar Al hacer esta plaza O plazuela, como queramos llamarle ¿Cierto? Se produce esa distancia del delante Para hacer aparecer en gloria y majestad Esta Basílica del Corazón de María Mira qué maravilla Que cuando la construyeron Imagino que esto hubiera sido Nada, o sea, estaba la iglesia Y... Bueno, como casi toda la historia Llegó efectivamente la congregación De las... Claretianas Claretianas, claro Llegó la congregación Son gente muy clara Llegó la congregación claretiana ¿Sí? Eh... Y... Desde España, ¿no? Eh... Pero aquí partieron Poniendo una parroquia, en fin Hasta que se consiguieron unas luquitas Luquitas, claro ¡Pum! Y empezaron a construir Esto estuvo listo en 1879 Mira Mientras Arturo va a pegar el salto Así es 1879 1879 Claro Efectivamente Mientras Arturo está a punto De lanzarse De la heroicidad máxima Eh... 1879 José Viladrich Ese es el arquitecto José Viladrich Que era... Que era... Eh... Sacerdote Sacerdote Y arquitecto Que se daba mucho Y entonces Él es el que Desarrolla efectivamente Esta mansa iglesia Digamos Basílica ¿Por qué basílica? Bueno, porque es con planta basilical De tres naves ¿No? Muy linda Y entonces hay que Yo creo que hay que nombrar Y valorar Lo que hace No, y porque Y porque hicieron cuatro pisos Cinco pisos Versus Mírense allá Claro No, ese de allá Es una condena En cambio este Mira Cinco Cinco pisitos Con Un borde comercial Impecable O sea, van a haber locales Que van a nutrir esta plaza Una arquitectura Harto bonita Hay que decirlo Muy compuesta Con un revestimiento Además Eh... Muy re lindo Mira como se preocupa De llegar con un elemento Para rematar esa esquina O sea Súper bien Claro Impecable Y esto que es Un lujo Un lujo ¿Sí? Para Para la gente De esta zona De esta zona Oye Y démonos vuelta Porque Yo este Este Esta pared La encuentro maravillosa Que esta es la pared Del cité Que estábamos Hasta aquí Hasta aquí Llega Que si tú Me preguntás Con todo respeto Tú le harías una salida Para acá O sea No te parece Que justo aquí Debería estar la conexión Y que se vea Y que se vea desde aquí Toda la La fachada O sea Si los excelentísimos señores De la inmobiliaria Que tuvieron a bien Llevar a cabo esta plaza Independiente de las solicitudes Tuviesen a bien Negociar Con la comunidad De esa Claro Ellos van a tener problemas De que la seguridad Y que se yo Les van a hacer otra entrada Y que se yo Puede ser Puede ser Un buen candado Un buen candado Pero imagínate Lo lindo que sería Oye Conectar Además que Ocurre algo bien loco Ese pasaje Ese cité Está casi a eje Ven acá Mira De el acceso O sea Digo casi a eje Por no decir A eje Entonces imagínate Lo que podría hacer Que uno Reconstruyera Ese arco De acceso De nuevo aquí Y le hacía aquí Un pavimento especial Con una marca No Está bueno Miguel Ángel Roca Gran arquitecto Argentino Cordobés Miguel Ángel Roca Habría hecho Eso Y habría proyectado La fachada De esto Sobre la plaza En el pavimento Maravilloso Oye Entiendo Que la iglesia Sufrió daños Muy importantes Para el terremoto En el 2010 Y recién De años después Se logró Reabrir Sí Efectivamente Para el terremoto En el 2010 Quedó muy a mal Chávez Bueno Que son estructuras Como te digo En el sentido Con poca capacidad Bueno Hay algunas iglesias Que todavía No están recuperadas Del 2010 Mira Y yo te quería contar Otra historia Que es muy buena Por ahí Por el 1910 ¿Cómo se llamaba Esta señora? Perdón Se me olvidó el nombre ¿Una señora de esa edad? No, no, no No, no No, no Una señora ¿Ya era mayor? No En el 1910 Una señora Una parroquiana Claro Ella se consiguió fondos Con una imagen De San Judas Tadeo ¿Y lo trajo de dónde? Y aquí De España De España yo creo Claro No sé la verdad San Judas Tadeo Pero para el Yo pienso que es feo Igual que se le rinda Honore A alguien que Básicamente Traicionó a Jesús Pero comparini San Judas Tadeo No es el mismo Que Judas Iscariote Judas Iscariote Es el que vendió Efectivamente a Jesús Por 30 monedas ¿De acuerdo? Ah y este Este es Judas Mateo No Es Tadeo Judas San Judas Tadeo Era también Apóstol Apóstol Uno de los 12 apóstoles O sea Pero hermano Cuando Jesús decía Ven Judas Partía los dos Bueno Tadeo O Iscariote Ahí va Porque era el mismo no Y decía ¿Está Tadeo? No está Está Adeo Este es Tenía 11 ¿Está Tadeo? No está Es que tenía 11 apóstoles Y el último fue Adeo Y se mantiene Eso que trajeron Entonces Así es Y por eso es El santuario San Judas Tadeo Así es